Buenos días. Buenos días, John. Quiero que estés aquí. Yo también. Estado de emergencia. Octava semana. Buenos días, Margarita. Desperté con 40 grados. Necesito oxígeno calentado y humificado en una cánula. Mamá, tranquila. Deja que te revise. ¿Qué? ¿Para que descubra lo que acabo de decirle? Resnick, volviste. Me enfermé, mejoré, me hisoparon dos veces. Siempre la mejor. Doctora Resnick, oximetría 90. Tenemos que internarte. ¿Mi mamá va a estar bien? No te preocupes, voy a estar bien. Por favor, riega mis plantas de tomate. Dale un gran abrazo a Darcy. Dile que su abuela la ama mucho y está ansiosa por volver a jugar con ella. Bueno, mamá. Buena vacilación. ¿Por qué no le sugeriste que fuera atasando mi casa? El siguiente. Lo siento. Perdí un poco en encontrarlo. Gracias. Ser capaz de sostener esto y tenerlo conmigo es una conexión. Como si ella siguiera aquí conmigo. Esta es una historia ficticia basada en una batalla real que aún se lucha. Homenajemos a los héroes de verdad. Doctores, enfermeras, trabajadores esenciales. Que muchos han dado su vida. Sé responsable. Usa barbijo. Son cosas, Claire. No significan nada. Cada una de estas cosas cuenta una historia interrumpida. Un mensaje que nunca se escuchará. Una lista de compras para una comida casera que nunca se hará. Hermoso. Cocina espagueti para la familia de un muerto y se irá el dolor. ¿Estás aquí para burlarte o para ayudarme? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Donald Zolkin. Reducimos la presión del aire de sus pulmones y monitoreamos su nivel de oxígeno. Hasta ahora va bien. Está estable. Sí, pero el dióxido de carbono respiratorio está disminuyendo. ¿Qué? ¿Qué significa? No es tan malo como la caída de O2, pero no es bueno. Vuelve a elevar la presión. El dióxido de carbono respiratorio final es muy bajo. No mejora. ¿Qué está pasando? Creo que tiene un coágulo en el pulmón que impide el intercambio de gases. Dale heparina. Conéctalo a la IB y al laboratorio de cateterismo. Vamos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde lo llevan? ¿Doctor Andrews? ¿Doctor Murphy? ¿Martin? Solución salina isotónica, agua salada a 4 grados centígrados. Te la pasaré por el torrente sanguíneo hasta que la temperatura corporal baje a 34 grados Celsius. El paralítico que te di evitará que tiembles y el frío ralentizará tu corazón, tu cerebro, todas las funciones metabólicas, toda la energía ahorrada allí se destinará a curar tus pulmones. Tu bebé te está esperando. Helen, dos llamadas perdidas. Pete, síguelo. Pete, síguelo. Tiene el hacha. Tranquilo. Me estaban disparando. Bueno, agáchate, recarga y dirígete al templo. Deja de perder el tiempo. Ah, G-24, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy buscando el legendario colmillo de Ganesha de madrugada porque todo me va súper. No puedo salir, no puedo dormir, no puedo trabajar. Bienvenido al COVID. Todo apesta. No, ya estoy mejor de ánimo. ¿Todos duermen en una cama vacía? Sí. Ni que hubiera matado a un cachorro. Hey, Pete, Pete, cuidado. La fortaleza es el lugar para un embos... Oh, genial. Pete murió. Deberías disculparte. Solo juega, por favor. No digo que tengas que sentirlo. Solo digo que deberías disculparte. Oh, qué bien. Seré hipócrita. ¿Estás casado? Tengo 15. Oh, entonces gracias por una vida de sabiduría. Mi novia estaba enfadada conmigo por algo que ni siquiera hice, pero me disculpé y ahora estamos juntos de nuevo. Tal vez sea un hipócrita, pero al menos soy un hipócrita con novia. Arriba. Vamos al centro al mediodía. Claro. Cierto. Llegaremos tarde a la protesta. Hay que despertar a este estado. Oxígeno en 82. Todo lo demás se ve bien. Claro. Más allá de mis niveles de oxígeno en disminución, soy la paladina de la salud. Pensemos algunos letreros. Se me ocurre... No me quites el derecho a asesinarte. ¿Por qué no? Dame libertad y dame la muerte. Tengo que irme. Nada. No tenemos un paciente llamado Solkin en más de 10 años. Está muerto. No cambiará porque su ser querido recupere un recuerdo. Obsesionarse con los muertos. Eso no es vida. ¿Cómo es posible que alguien no conteste el teléfono en este momento si no es trabajador esencial? ¿Con qué trabajador no esencial intentas comunicarte? Lía. La gente ya no sale, pero aún va al baño. Es la segunda vez en una hora que no contesta, Claire. Seguimos enterándonos de más cosas sobre esta enfermedad. Es... Es... No lo sé. No está bien. Te amamos, abuela. Mamá, yo lamento mucho. Te quiero. Y quiero que sepas que estaremos bien. Te amamos. 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 Gracias por ver el video.